No va al fuego y es muy fácil, solo hay que mezclar y montar. Empezaré poniendo una caja de leche condensada en un bol. Dos cartones de crema de leche. Y una taza de leche en polvo. Ahora voy a mezclarlo bien hasta que se incorporen todos los ingredientes. Cuéntame qué postre te gusta hacer en casa, me encantaría conocer tu receta. Después de mezclarlo bien, voy a añadir 12 gramos de gelatina sin sabor ya hidratada según las instrucciones del paquete. A continuación, solo hay que mezclar de nuevo hasta que la gelatina se incorpore a los demás ingredientes. Dime de qué ciudad eres cuando veas este video para enviarte un abrazo especial. El abrazo especial de hoy es para Deb Mosby, que nos acompaña desde Vancouver, Washington. Me alegro mucho de que te gusten nuestras recetas. Ahora voy a mojar unas galletas de maicena en la leche, he usado como un paquete y medio de galletas. A continuación, solo hay que poner las galletas en el fondo de una fuente de horno pequeña, así. A continuación, añadiré la mezcla que hemos preparado por encima y la extenderé bien. Luego, solo hay que repetir el proceso hasta que se acaben los ingredientes. Chicos, este postre tiene un sabor increíble, aquí en casa no quedó ni un trozo y se acabó muy rápido. Haz esta receta en tu casa y luego me cuentas qué te ha parecido, seguro que a todos les encantará. Después de montar el postre, solo hay que llevarlo a la nevera durante 3 horas. Pasado ese tiempo lo terminaré con virutas de chocolate, la cantidad es al gusto y también es opcional. Y nuestra receta está lista, mira qué bonito y delicioso es. Ahora puede servirlo y disfrutarlo. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver hasta aquí, un beso grande y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!